Más de 30 mil salvadoreños ya no comprarán el tambo de gas con subsidio gubernamental. En igual condiciones se encuentran 148 mil 343 salvadoreños que ya no tendrán subsidio a la electricidad. Estas medidas las ha adoptado el gobierno porque el presupuesto es limitado. Estas acciones son aplaudidas por los representantes de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Y esta focalización le hemos pedido porque creemos que hay sectores que se están siendo beneficiados que no necesariamente lo necesitan tanto como otras. Y ese dinero, digamos ese ahorro que hoy pudiera tener el ministerio puede ocuparse para otro tipo de inversiones. Y es que para los empresarios estas medidas han sido adoptadas porque la plata ya no le alcanza al gobierno producto de una mala planificación. Insistimos que el gobierno debe de ordenar sus finanzas, debe de implementar una verdadera política de austeridad. También criticaron el hecho de que supuestamente en los últimos tres gobiernos, es decir en el gobierno de Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, se han maquillado las cifras sobre el Producto Interno Bruto. Nos preocupa que todavía no sepamos a estas alturas el nuevo PIB, ¿verdad? No sabemos cuál es el cálculo del Producto Interno Bruto del país, lo que el país produce cada año. Lo que está provocando que las calificadoras de riesgo evalúen mal al país. Ese desorden fiscal se está viendo y se está reflejando en esas calificaciones que lastimosamente se han venido deteriorando en los últimos años. Los empresarios urgieron al gobierno a ordenar la finanza del Estado y a buscar un pacto fiscal que evite una crisis financiera de grandes proporciones. Ángel Iraeta, Telenoticia 21. Uy, Dependientes de la Una